Obviamente, ¿quién no puede faltar? Sí, señores, es la número uno, es la One, proclamada no solo por ustedes, sino por la prensa, por ella misma, el aplauso para recibir a la señora Moria Kazan. Moria, yo soy Moria Kazan, todo el mundo me llamará. Sí, aplaudan, aplaudan, yo soy Moria Kazan, pero al mundo a mí me conocen. Hacéle un desfile. ¿Dónde está la cámara? Hola, cámara, ¿cómo va? ¿Les gusta? Bueno, peduto, no, no puede decir que un peduto me penetre. El pozo no está acá, el pozo. Yo soy Moria Kazan. Soy América. No, señor peduto, venganme por adelante, venganme por atrás. Tengo un modelo de encaje imperial. Divino. Capricotino, muchas gracias, con orquídeas. Esto no vas a usar en la final. No, esto, mi amor, estoy acostumbrada a cambiarme 10 veces en 6 minutos, esto ahora viene para ustedes, obvio. Pero ¿cómo en tan poco tiempo te cambiás el look? Pero yo me cambio en 8 compases al costado del escenario, onda braille, de ah, no, 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 no. Chao, ya está. Esto puede ser 5 o 2 horas de chicos hasta que voy a cambiar. No, bueno, feliz, feliz de este estadio del certamen, feliz de verlos después de un año, como todos, los años, a mí no me gusta hacer balance, pero si estoy contándolo, me pasa lo más maravilloso que es estar viva. Por lo tanto, no es que sea optimista, soy realista, lo estoy contando, quiere decir que todas las cosas que pasan las atravesamos y acá estamos, que me parece que de eso se trata, por lo menos esa es mi opinión. Totalmente, y es muy lindo escucharte, de verdad, siempre es muy lindo escucharte, pero recién le preguntábamos a Marcelo Polino que años anteriores hemos visto pequeñas fisuras, mesetitas, como le dice Moria Kazan, la One, hemos visto pequeños quiebres, y este año vimos un jurado muy unido, muy fuerte, entre el jurado y con los participantes, y este año no se ha dado. No, no se dio porque tenemos personalidades diferentes y somos muy ubicados, y ninguno cholulea con la cámara ni cartonea. Entonces, Ángel, Polino, Pampa y yo no estamos en lo que dice el otro, en lo que dice el otro, suponte cuando estaba Soledad que era brutal y que por supuesto es una actriz fenomenal, Le mandamos un besito, que sé que estuvo mal de sus piernas y todo, me llamó para felicitarme por mi hija. Ah, vuelvo a decir una cosa. Ah, sí, por favor. Antes de decir... Esto es importante, porque está enojada y tiene razón. No, no estoy enojada, pero quiero decir que mi hija salió premiada por segunda vez en el Festival de La Habana, Cuba, por la mejor actriz en Cuba, por la película Alaniz y también la película, nuevamente. Y no salió en ningún lado eso. Salió en dos portales, Laura Uffa, el Diario Show, a los cuales agradezco, pero si se mete una manito acá o piensa que se fue un porrito, sale hasta en la chacra. Y me parece que esto, que es un orgullo para el cine nacional, que permite que sigas apostando, de pronto a producciones pequeñas, debe de saberse, no porque sea, ya hace rato que soy la hija de Sofía Gala Castiglione y a Anaís Berner y su directora, sino porque me parece que es favorable para la industria. Felicitaciones, es a Sofía, en serio, es igual mérito ganar ese premio. Que Solita decía algo al público, al participante y me decía, no podés decir algo así, ¿cómo que no puedo decir algo así? No te metas en mi devolución. Pero pasó muchos años eso, pasó con Ford, pasó con Flavio. No está mal, forma parte del folclore, es pintoresco, pasa un lido y vuelta, que muy poca gente lo sabe jugar, porque se enojan. Yo tenía un juego de muy buena y vuelta con la Alfano. La Alfano es... ¿La extrañás a Alfano? La Alfano, sabías que es medio prima mía, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, pero en fin. Sí, sí. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. Los genes están, están los genes por ahí. Bueno, la otra vez estuvimos pasando todo un domingo y recordando lo que nos reíamos. Claro, Alfano entiende muy bien el juego. Alguna vez se pasa de rosca, pero muy bien, muy bien. Tenemos impronta para... ¿Y Nacha? Porque Nacha también es muy buena, pero nunca tuvieron un cruce. No, 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 si somos amigas, nos hicimos íntimas. No, Nacha yo le agarraba la mano que al principio le temblaba. Después le temblaba a Mene y después no le temblaba para nada. Y Moria, ¿y quién se merecía ganar o estar en la final y que no estuvo por X motivo, por X circunstancia? Yo creo que se va decantando todo naturalmente y los que quedan son los que merecen estar. Y porque han atravesado todo, han pasado por todos los públicos, han pasado por también devoluciones que no eran correctas. No, me refiero a público también que no los votó. A una vez lo votó, otra vez lo votó. Si llegaron a este estadio, me parece que no. Y todos los demás se van decantando naturalmente. ¿Pero te imaginabas esto o creíste en un momento, no sé, que capaz que con el año que tuvo la bomba podía llegar a llegar la bomba tucumana, creíste que podía llegar a llegar una Sol Pérez, que fue una revelación? Divino. No, realmente yo, como edad, quería que llegara la bomba. Primero, para terminar, yo sé que las redes sociales y los niños son los que manejan el teléfono, porque los grandes y los niños y los niños, los grandes a la hora de te votar no te votan. Hablemos de gente real. La bomba, una mujer de 52 años, descubrí en ella una actriz gloriosa, porque el estironismo que tiene pocas veces viene escena, y al mismo tiempo, no sé si tenía gracia, pero era hipnótica, atravesaba la pantalla y cuando bailaba, bailaba bien, mal, regular, qué sé yo. No sé, a mí me hubiera gustado que llegara a ella y se mereció porque agarró esto de Tinelli y no lo soltó más, y Tinelli no, muchas veces le da 40 años. Se lo dejaba, Tinelli se lo dejaba. Claro, me lo dejó a mí el día que se quedó sin voz, pobre. ¿Qué año fue que conduciste? Este año fue el chico, pasó todo este año. Me da risa, me siento chirolita. Bueno, no te queremos robar más tiempo, Moria, porque se tiene que ir a cambiar, ¿no? No, ahí vino el chato y dijo, que siga, que siga, que siga. Que siga, que siga. Se tiene que cambiar también. Móvil Luispi en la puerta de Flor Viña. Preséntalo, ¿verdad? A Luispiña. Pero ahora queremos despedirte entonces, para llegar a presentar. Gracias una vez más. Espera, ¿dónde está el chato? ¿Me tienen que despedir o me quedo? Se tiene que ir a cambiar. Mi amor, un año más trabajando juntos, un placer. Disfruten mucho esta final. Pero es buena cosa, vos no vas a estar al año porque viene. ¿Qué? ¿Cómo me preguntás tantas cosas a mí? Yo te pregunto a vos porque si no vas a estar yo te voy a extrañar. No, yo también. Porque somos amigos. No, espero que esté él y Paulica. ¿No te vas a separar? ¿Cómo me vas a separar? De mí en todo caso vas a separar. ¿De él? Me vas a separar. ¿Por qué me gustas tantas cosas? No, no sé, cosas... Mirá que tengo un tercer ojo, ¿eh? Pero todo divino, todo divino. Todo divino, todo divino. Bueno, mejor, mejor. Se los auguro que están mejor que nunca. Gracias, un aplauso. Pero viene el próximo próximo Luis Piñeiro en la puerta de Flor Viña. Adelante, gracias. A ver, a la muertita. Ahí está, adelante. Está bocado.